Ya tuvimos reuniones con algunos consejeros, especialmente los entrantes, y hay continuidad en algunos temas. Entendemos que justamente la composición de los cuerpos colegiados no es la que está más modificada o intervenida por la composición de las fuerzas. Tenemos mucho trabajo que es académico, administrativo, y entendemos que sí hay cierta continuidad en la lógica de funcionamiento institucional, no hay problema. Y el lunes se confirma entonces el acto de asunción de rector y vicerrector. El lunes a partir de las 18 horas en el Teatro Municipal vamos a tener el acto de asunción. Estamos ahora terminando de recibir algunas adhesiones, algunas invitaciones que hemos hecho, que nos están respondiendo, y se han sumado varios rectores que van a participar del acto, así que bueno, creemos que va a ser un acto interesante. Obviamente hay una, por lo menos entendemos, que esta continuidad de algunas políticas nos va a permitir finalizar proyectos que están en marcha, y además, bueno, abrir un poco el escenario para que las unidades académicas y los claustros estén participando de nuevas propuestas. Tenemos algunas modificaciones, especialmente por decisiones de los propios secretarios, algunos que están con su carrera de investigador o con sus actividades docentes muy comprometidas, y nos pidieron hacer algunas modificaciones, pero por lo pronto desde el rector y el vicerrector lo que se ha planteado a los secretarios y subsecretarios es que hay una decisión de que la continuidad está en manos de los propios secretarios, entendiendo que todos han superado ampliamente las expectativas o por lo menos los compromisos que teníamos en la institucional. ¡Gracias!